Y ahora con sentimiento me orgullo Tu sabes bien que te quise mucho chiquita Perdóname amor mio Perdóname amor por no casarme contigo Sé que te hice llorar Sé que te hice sufrir Perdóname bonita Perdóname bonita Y con esto me pagas Tu sabes bien que te quise mucho chiquita Perdóname amor mio Perdóname amor por no casarme contigo Sé que te hice llorar Sé que te hice sufrir Perdóname amor por no casarme contigo 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 Gracias por ver el video